La despedida del rebaño en su casa bajo un abucheo generalizado fue la respuesta de una afición rojiblanca a unas chivas que no levantan y que ante unos tigres agazapados no lograron remontar, tornándose el resultado de gris color. El técnico del rebaño José Luis Real intentó maquillar el insulso de desempeño chiva argumentando que pese a los comentarios sobre el supuesto mal desempeño de sus pupilos, les alcanza para seguir en la pelea hacia la clasificación. Hasta ahorita nos está alcanzando, en este momento siempre me han escuchado decir que los números y los resultados hablan por uno, entonces hasta ahorita nos está alcanzando, claro que esperamos, no quiero que me lo tomen como un conformista ni porque no pensémonos en hacer cada vez mejor las cosas, quisiéramos ofrecerle todo lo mejor siempre a nuestra afición, pero bueno, no nos detenemos, ahí vamos y en este momento los resultados marcan lo que yo pudiera decir. Lo cierto es que no basta hacer esfuerzos cargados de entusiasmo cuando hay un vacío futbolístico y poca asociación en un equipo, que cada día genera más dudas que certezas, y el desabrido resultado a cero ante Tigres solo muestra que a pesar del espejismo del progreso de los de Guadalajara, el rebaño, el rebaño no levanta.